El presidente dice que tiene el plan Fénix a toda marcha. El presidente le ha dicho a la ministra, conozcan a la ministra del interior, Mónica Palencia, no Plasencia, sino Palencia, y que una de las cosas que quiere es no ver a ningún militar en el cuartel, más o menos considerando de que todo el mundo o los militares salgan a trabajar para que el país esté más resguardado. Lo dice la ministra del interior, Mónica Palencia. Mónica Palencia, ministra de gobierno, habló de sus planes para combatir el crimen organizado en Ecuador. Por lo pronto afirma que en las zonas llamadas calientes del país ya se trabaja con las Fuerzas Armadas. Según dijo el presidente Daniel Novoa, le dio una instrucción clara. No quiere un militar en un cuartel, quiere que salgan a las calles. En una entrevista, la señora ministra aseguró que con la presencia de militares en Machala se ha reducido la incidencia de homicidios. Bueno, ojalá, aunque lo que vemos en las noticias sea diferente y no porque no lo pueda poner por el tema de los derechos de autor. En Durán también se ha sostenido una disminución, sin embargo no dice de cuánto. Bueno, yo solamente les recuerdo que a veces los funcionarios, para quedar bien, te mienten, ¿no? O sea, mienten con los datos. Eso ya lo hemos visto con todos los gobiernos. Incluso también lo hemos visto con el gobierno de Lazo. ¿Se acuerdan cuando decía el señor ministro de Economía que todo va a estar bien? Que dejan el país de lo mejor con números falsetas. Entonces, en este tema tan delicado no quiero ponerme belicoso, pero sí quiero que tampoco se entienda esto como un gracias, váyase a dormir, señora ministra. Muchas gracias. Ahora sí puede descansar, señora ministra. No porque lo que se ha sufrido acá es tan fuerte. Solamente les recuerdo que hace poco hubo una masacre. Otra familia fue asesinada y siguen los muertos en diferentes lugares. Que no sea crónica o que no haga crónica no quiere decir que no exista. Sobre las cárceles, dijo la señora ministra, cuya primera piedra confirmó se colocará el 12 de enero, la ministra de Gobierno señaló que no serán parques de diversiones, pero tampoco centros de hacinamiento. Mencionó que han visto cárceles de confinamiento con celdas para 80 detenidos, con dos retretes. Eso no lo haremos más. Además, la ministra, y eso sin necesidad de gastar plata, señora ministra, solamente con voluntad, ahí tranquilamente con el tema de las que tiene, reforzar, ni siquiera es importante que cree, no le digo que no lo hagas y lo hacen chévere, porque fue incluso una promesa el tema de las cárceles barcazas, sino el tema de recuperar el control. Solamente eso, como dijo el señor Novo en su momento, recuperen el control, vayan por lo básico, vayan por lo primero. O sea, chévere si crean una cárcel, bacán, pero si ustedes no tienen el control, lo primero que va a pasar es una masacre si ustedes quieren sacar a gente de ahí para meter en la otra cárcel. Entonces, si la lucha no es quitarles el control a los grupos delincuenciales, a los GDO, no va a valer absolutamente nada ninguna otra prisión. Ojo, no quiero decir que no lo haga, porque estaría mal de mi parte, tanto que hemos reclamado por que se hagan cosas. Entonces, no, está muy bien, que lo haga el presidente, que cree, que invierta, que saque, que ponga, que muévase papá, porque eso es el poder de la política, el arte de hacer las cosas posibles. Simplemente creo que para tener eso en óptimas condiciones, lo primerito es recuperar el control de las que tiene, porque se le va a armar un zafarrancho del dantesco, un dantesco zafarrancho, si no controlan eso, invirtiendo millones y millones de dólares para que luego terminen en la nada. No quiero decir que no lo haga, hágalo por favor, que eso es importante, la obra pública, porque además genera ingresos. La ministra Palencia mencionó que después del servicio militar, los jóvenes tendrán un aprendizaje para ser guías penitenciarios. Señaló que el general retirado Luis Sandumbide, director del SNAI, tiene un claro, tiene muy claro el problema de las cárceles. No, nosotros también, todos tenemos claro. Me parece que a ustedes todavía no les queda claro. Todos tenemos claro el problema de las cárceles. El problema de las cárceles es, el problema de las cárceles es, el control de las bandas, los que tienen el poder. Ese es el problema. No hay por dónde perderse. Sobre la consulta popular, Palencia señaló que este 2023 enviarán las preguntas al, al momento son 12 a la corte. No negó una próxima escisión, me imagino que es corte, del ministerio que maneja, entre el gobierno del interior, que por el momento dijo, se maneja bien con el apoyo de los viceministros. Bueno, el tema de la consulta parece que es una realidad. Lo, yo no estoy de acuerdo, sinceramente. Yo no estoy de acuerdo, me parece una falta de respeto. veremos las preguntas, pero si ya esto se realiza, y si la corte le aprueba, creo que es una nueva pasadera de tiempo. Asumo yo que quiere, no voy a aprovechar la imagen que tiene, para promocionar una consulta. La verdad que me fastidia mucho, porque tanto dinero que dicen que no existe, pero para pautar, para lavar la cara, y para gastarse en consulta si hay, nos obligan a ir a las urnas otra vez. Vamos a ver qué preguntas hay, tengo entendido que son las mismas que planteó Lazo. Irónicamente sería ridículo que vuelva, que gane, pero como somos un país tan raro, con las mismas preguntas de Lazo, puede que gane Novoa, porque el timing parecería ser el correcto. Lazo, perdón, Lazo. Lazo se equivocó. Novoa quiere aprovechar para eso. A mí me parece de mal gusto, me parece un despropósito, me parece una irresponsabilidad, me parece que es una improvisación, me da a entender que el presidente no sabe qué hacer y que necesita ciertas preguntitas para ver si ejecuta algo. Veremos si realmente es tema de seguridad o nuevamente quieren apoderarse del Consejo de Participación para ellos poner a la fiscal que los proteja en los años venideros. Ya veremos cuáles son esas preguntas, pero desde ya les digo a ustedes así. Mi opinión, muy sincera, un error y una pasadera de tiempo. Ahí sería como... ¡SUSCRÍBEChm! ¡Ya! ¡Ya!